Bienvenidos a AFALU, soy Ester, educadora social y en esta sala recibo a las familias que acuden pidiendo información, asesoramiento y sobre todo apoyo. Hola muy buenas, soy Valentín Calvín, soy el director del centro de Alzheimer de Lugo de AFALU y aquí en este centro lo que hacemos es prestar atención integral al paciente con Alzheimer y a sus familias. Para que lo podáis ver vamos a ir pasando por los distintos departamentos. Pues aquí en el comedor nos ayudamos en las actividades básicas que son comer y desayunar y somos sobre cinco personas por el turno de comidas y nada, administrarles la medicación y que coman. Yo soy Iria Franco, soy nutricionista de AFALU y aquí toda la alimentación es pensada para que nuestros enfermos y nuestros usuarios tengan la mejor calidad posible debido a sus enfermedades secundarias. Estamos en el aula de actividades, me llamo Marta, soy la terapeuta ocupacional y aquí lo que realizamos son actividades para capacitar a las personas, para participar en las actividades de la vida diaria, para fomentar la autonomía y calidad de vida. Un, dos, muy bien. Primero un amado, después a otra. Este es el gimnasio. Desde la área de fisioterapia de AFALU intenta se manter la máxima autonomía posible del paciente con Alzheimer. Este tipo de terapias es imprescindible para mejorar ámbitos como a marcha, a coordinación e o equilibrio. Estamos aquí en la sala de psicología con Pura, haciendo un poco de estimulación cognitiva en la que trabajamos diferentes ámbitos como son la memoria, el lenguaje y hacemos un poquito de orientación temporoespacial también todos los días con el calendario. Ponemos el día que es, en dónde estamos. Me llamo Mari Carmen Penaledo, soy la presidenta de AFALU de Lugo. Nosotros, nuestro cometido es ayudarles a los enfermos de Alzheimer y otras demencias neurodegenerativas. Tenemos aquí a Marisa, una paciente más que necesita nuestra ayuda. Por favor, ayuden, ayuden a los enfermos, ayuden a los familiares. Necesitamos ayuda, ayudenos. Gracias.